Aquí en medio, el Canelo, tremendo boxeador, cuando pegaba fuerte, y Minnelli, nuestra amada Minnelli. Entonces, le ponen una caja explosiva a los pies de cada uno. A la primera mentira que dijeran, a la mierda, mierda, por los que no hablan francés, a la mierda. Entonces dice el chicharito, mirá, y sí, ajá, pero viviendo el balón primo, con la rodilla, con el hombro, con la cabeza, con la otra. Yo pienso, yo pienso, que soy el mejor jugador de fútbol, de esta mentira. A chingar a su madre. Digo, chicharito es muy buen jugador, pero hay mejores. Pelé, Romano, Romandinho, el chabaco, el suyo, la tiene, la corteja, tremendo, disparo, salvador, cabaña, premata de cabeza, que duele, man. No, y lo bueno es que quedó, hermano, porque pudo haber no quedado. No, pero mira, ya quedó que en América le habló, salvador, cabaña, sabemos que estás otra vez jugando ahí. Si quieres volver a jugar en América, esta es tu casa, hermano, no vas a tener condición, eso sí. Ya no vas a jugar de delantero, ahora vas a jugar un poquito retrasado. El canelo, ya ves que el canelo mete unos cuadrazos bien saurosos, pero también le entran unos putazos divinos. Y eso, a lo largo del tiempo, pues te dejas tragos, ¿no? Y dice el canelo, bueno, este, yo pienso, yo pienso, yo pienso, yo pienso, yo pienso que algún día, ah, 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 ah. Ah, 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 ah Menel dale música de Linel maestro que es un animal que es un animal que es un animal Y dice, bueno, corto, corto, largo, largo, Melisa Fibera, corto, corto, largo, largo, bueno, yo pienso... Una viejita vive en un edificio en donde en el mismo piso vive un cabrón que todos los días pone música y dura hasta el día siguiente con la música. Y la luz que ha asomado dos o tres veces al pasillo es de vieja.